Buenas tardes, noches a todos. El día de hoy vamos a presentar el capítulo 3 del libro de R para ciencia de datos. El capítulo 3 consiste en la explicación de visualización de datos utilizando el paquete de Gigiplot. Entonces, la presentación de hoy se basa en la explicación de eso. Yo voy a explicar la parte teórica que está relacionada con todos los conceptos que implica utilizar el paquete y más adelante, Denise, nos va a hacer algunos ejemplos para ilustrar cómo funciona este paquete con datos y demás. Me confirma que ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, todo bien. Ok. Bien, bueno, como, bueno, Gigiplot es el paquete, es un paquete, pues, que se utiliza para hacer gráficos, pero para la construcción de gráficos, pues, requiere una gramática. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan ruido de fondo o algo así? Escucho un poco de ruido de fondo, pero sí te escucho, se escucha bien. Ok. Bueno, Gigiplot es un paquete que requiere de una gramática para poder diseñar los gráficos y hacer la visualización de datos. Este capítulo en el libro se centra en la explicación de cómo funciona esta gramática. Entonces, Gigiplot, para construir un gráfico, requiere de algunas capas, por eso se llama una gramática de capas, donde cada capa se utiliza, donde cada capa, pues, le aporta algo a la construcción del gráfico. En este caso, contamos con todas las capas que están mencionadas ahí. Los datos, el mapping, que es para graficar, las estadísticas, las escalas, las geometrías, las facetas, el eje de coordenador, todos ellos conforman la construcción de un gráfico en Gigiplot, de una visualización de datos en Gigiplot. Entonces, a continuación voy a explicar cada una de las capas y qué representan para una gráfica de Gigiplot. En primer lugar, tenemos las tres principales, y las, bueno, las tres principales, donde las dos primeras, que se lee de abajo hacia arriba. Me ayudan por eso. Empezando por el Dada, que representa Dada y Mapping, las dos primeras capas. Dada es, son los datos, básicamente, no se puede construir un gráfico si no posees unos datos de manera ordenada, unos datos que requiera graficar. Y Mapping hace referencia a esos, a esas variables, variables, en caso de que sean varias, o aquella variable que se quiera graficar. La capa estadística hace referencia a aquellas estadísticas o, sí, estadísticas que se quieran sacar de las variables que están en, que se, que se, que se, seleccionaron en el mapeo. La, y seguimos con la cuarta capa, que son las escalas. En este caso, como ya les dije, en la primera, en la segunda capa de mapeo, se seleccionan dos, se le seleccionan variables, ¿cierto? Entonces, a esas variables, en algunos casos, tienen dos características, que las variables pueden llegar a ser continuas o variables discretas. Entonces, se requiere, una, de, de cierta forma, tener cuidado a la hora de escoger una escala para determinar algunos, algunas cualidades, como lo son el tamaño, el color, el relleno, de la forma, de la forma o de la, sí, de la forma para graficar esas, esas, esas variables. Entonces, en la parte de escala, en la capa de escala, se puede, podemos hablar de escalas continuas o escalas discretas. Y a partir de ahí, se declosan una serie de, de comandos especiales que utiliza Gigiplot para graficar las escalas. Por ejemplo, esta escala de tamaño continuo y la escala de color. Esta, esta escala de color se utilizan, por ejemplo, en los, los gráficos, en los gráficos de tipo mapa de calor, donde dependiendo de la, la dimensión de la variable, pues, el color tiene una menor o una mayor dimensión, una mayor intensidad. Y en las escalas discretas, por ejemplo, es en la gráfica de barras muy conocidas, donde cada categoría de una variable toma o adopta un, un color en específico. Bien, esa es la escala de, de la, la, la capa de escala. Una siguiente capa, que es igual de importante y que viene después, es la escala de geometrías. La capa de geometrías. Esta se referencia a, al tipo de gráfico o, sí, el tipo de gráfico que se quiere utilizar para graficar, eh, la variable que se selecciona. Hay muchísimas geometrías. Aquí hay unas cuantas y, de hecho, las que coloqué son de las pocos comunes, porque desde la más simple está gion bar, que hace diagramas de barra, eh, la de instagram, la de instagram, la de, la de boxplots para hacer, eh, boxplots, eh, gráficos de cajas. Eh, la de polígon para hacer polígonos o para unir polígonos como están aquí. La geom point para hacer los puntos. La geom cement para graficar algunos segmentos de la gráfica. En fin, la capa geometría lo que hace es, de acuerdo a lo que se indique, darle la forma o la geometría a la variable que, que, que diseñamos, que queramos, eh, que queramos visualizar. Seguimos con una, con una capa. A partir de ésta, las capas facets de coordenadas y temas pueden ir en cualquier orden. Entonces, vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. La de tema, o sea, hace referencia a la, a la, digamos que, la forma en la que se ve el gráfico o la forma en la que se presenta el gráfico. En este caso, yo estoy, voy a mostrarles dos específicos, el de que lo que tiene es un background o un fondo, eh, completamente blanco y unas cuadrículas casi, eh, casi transparentes, en este caso. Y está el tema gris, que, que su fondo en realidad consiste en un, en un fondo gris para, en el fondo del, del gráfico. Así como se personaliza este color, hay muchas otras cosas que se pueden personalizar en el área, en la capa del tema. Por ejemplo, el nombre de los ejes, eh, la, la leyenda, también conocía, bastante conocía ahí, plot, el título y demás. Pero haciendo uso de algunos otros comandos que, pues, ahora en los ejemplos con Denise, los vamos a estar viendo. Bien, eh, existen una siguiente capa, que son las facetas y la faceta de subconjunto de datos. En este caso, por ejemplo, y existen dos en específico. Bueno, en este caso, estamos utilizando facetGraph, que lo que hace es, con base a una variable, grafica, eh, las, digamos que grafica las otras, las otras variables, por ejemplo, en todas las clases, que son estos dos asientos, compacto, mediano, minibam, pickups, ¿verdad? Y lo que hace es graficar estas dos variables, de, eh, autopista y de cilindra. En el número de filas que se indique en el comando en row, en este caso serían dos filas, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2. Y está la siguiente faceta, que es facetGraph, que lo que hace es graficar una variable, bueno, una clase con iboot, dos variables en específico, la atracción versus el cilindrado, aunque en esta también podría ser como la anterior, solo la, solo la, la clase. Bien, en este caso, esto se usa para representar, eh, subconjuntos de gráficos, y pues, pues sí, subconjuntos de gráficos. Por último, tenemos la última capa, o, bueno, una última capa, que es la capa de coordenadas. La capa de coordenadas, pues, se utiliza para, para determinar las coordenadas del gráfico. Pueden ser de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, está CoreFlip, que lo que hace es que este, este diagrama, este gráfico de barras, por ejemplo, en el que, de acuerdo al diseño del gráfico, mostramos que X, el eje X, era el corte, es decir, la variable ideal, premium, las categorías, muy bueno, bueno, bueno. Y el rey, pues sí, debería estar en el eje X, ¿no? Como se le indica. Pero al ponerle este comando, CoreFlip, lo que hace es invertir, cambiar esos, esos, ese, ese, esa posición de los ejes. Y entonces, lo que va en el eje X, ahora hace parte del eje Y, y el eje Y tradicional, que va a ser las cantidades, 0, 5,000 y 10,000, ahora se ubica en el eje X. Si no tuviera esto, por defecto, subcoordenadas, por así, X, Y, normal. Y este otro, eh, otro sistema de coordenadas, eh, 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 adicional, que se utiliza, pues, en, para Gigi Plot, que es coordenadas polar. ¿Qué es esto? Esto, este es el mismo diagrama de barras anterior, pero con, este nuevo eje de coordenadas. Además, ¿qué es lo que hace llevar los datos anteriores a un sistema de coordenadas polar que ya, que, pues, debemos caer, que es este tipo, que da este tipo de, de forma circular y, pues, en, en coordenadas polares. Bien, estas son las capas tradicionales que, pues, se utilizan, bueno, las que componen el paquete de Gigi Plot y la forma de construir un diagrama de Gigi Plot. Y fue, pues, la parte en la que se centra el, el capítulo. Pues, ahora, Denise, vamos a hacer una explicación de alguna de, de, pues, de cómo se utilizan y hacer unos ejemplos de, de este tipo de gráficos. Gracias, Isabel. Eso creo que fue súper claro. Entonces, ya ahora podremos solamente concentrarnos en la parte como que más práctica. Voy a compartir mi pantalla ahora. No sé, ya me confirman que lo pueden ver ahora, ¿no? Sí, sí se puede ver, Denise. Listo. Ok, entonces, hoy no tengo una segunda pantalla, así que no voy a estar viendo mucho las, el, el chat. Pero tenemos aquí a varias personas de los otros capítulos de Art Ladies. Yo soy Denise, como ven ahí en la pantalla, soy de Galápagos. También tenemos a Linda Cabrera, que ella es parte de Art Ladies Guayaquil. Tenemos a Denise, a Isabel, Mary Jane, también la vi ahí, y a Viviana, que todas ellas son parte de Art Ladies Barranquilla. Están ellas como co-anfitrionas y les pueden mandar sus preguntas si es que no entienden algo. O si prefieren, también pueden alzar la mano y nosotros les activamos el micrófono para que puedan hacer su pregunta en vivo. Y ahora ya comenzamos. Entonces, lo que vamos a utilizar hoy es Gigi Plot, que está incluido dentro del paquete Piediverse, que como hemos explicado anteriormente, es como un super paquete que contiene varios paquetes que nos ayudan a manipular y a visualizar datos. También estamos utilizando la biblioteca Palmer Penguins, que es simplemente un conjunto de datos que tienen de pingüinos. Estos datos fueron recolectados en Antártida. Incluyen tres especies de pingüinos. Y de hecho, esto de aquí decidí no utilizarlo. Pero esta biblioteca, el Macrit, básicamente nos da... Es de dónde vienen estos pipes. Si es que están en nuestras sesiones anteriores, esto es un pipe. Y básicamente eso nos ayuda a que fluyan los datos. Cualquier cosa que esté a la izquierda del pipe, es decir, en este caso estos rescates, va a ser incluido como el primer argumento de la función a la derecha o abajo. En este caso, count. Entonces, rescates va a ser incluidos en count. Y este es solo uno de los pipes. Hay diferentes pipes que hacen diferentes tipos de cosas. Eso lo cubrimos en una sesión anterior. Y está también explicado en el libro de reparación de datos, que está disponible en español. Y les enviamos ahí el vínculo anteriormente a través del chat. Y tenemos que utilizar una base de datos de rescates de animales por la Brigada de Bomberos de Londres. Entonces, si ustedes presionan este vínculo, que ya lo tengo abierto acá, es parte del Tidy Tuesday. Si alguna vez han estado en Twitter, Tidy Tuesday, básicamente sacan datos una vez por semana, los días martes. Por eso se llama Tidy Tuesday. Y lo que hacen es limpieza de datos y visualización de datos. Son datos que ellos proveen, que están disponibles de manera gratuita. Y tú los puedes utilizar y crear tus propios gráficos y compartir con otros cómo has creado estos gráficos. En este caso, te dan una explicación de dónde vienen estos datos, dónde aparecieron por primera vez. Te dan generalmente un ejemplo del tipo de gráficos que han creado con ellos. Y lo más importante, te dicen cómo obtener la data. En este caso, aquí te dan de una vez la página web donde puedes acceder a los datos. Y te dan un diccionario de datos que a veces, si han encontrado bases de datos, tienen unos nombres de las variables o nombres de columnas que quizás no sean muy claros. En este caso, te dicen el número de incidente. Podemos asumir que es algún tipo de identificación. Pero cuando te dicen aquí el pump count, el cuento del pump, que es el, ¿cómo se llama? Los carros bomba. ¿A qué se refiere eso? ¿Son los carros bomba o es alguna bomba para, cómo es, poner aire a pelotas, por ejemplo? Entonces, este diccionario te dice no solamente cómo se llama la variable, sino qué tipo de información o de datos está incluida en la variable, en este caso es carácter, y te da una descripción de qué es lo que contiene esa columna en particular. Si nosotros vemos este vínculo, si lo abrimos nosotros en una página, en una nueva tab, esto es cómo aparecen los datos en crudo. Si notan, están separados por una coma, lo que nos hace suponer que es un tipo de datos CSV, si notamos, si notamos aquí la página web al final, te dice .csv. Entonces, es un archivo .csv que está disponible en línea para que pueda ser accedido directamente desde el virus. Entonces, regresamos acá a nuestro estudio y lo que vamos a hacer es vamos a cargar los datos que acabamos de ver de los rescates de animales y vamos a utilizar la función read-csv que es básicamente le archivo CSV y puede tomar una dirección web, así como lo están viendo en ese momento, directamente y carga los datos. Sin ningún problema. Entonces, si yo corro, tengo que cargar las otras bibliotecas primero, obviamente, sino no va a reconocer de dónde viene esta función. Esta función, de hecho, es parte del paquete reader que está incluido bajo el tidiverse. Entonces, cuando nosotros corremos el tidiverse, vemos que reader está incluido aquí. Son los paquetes que están incluidos bajo el tidiverse. Y reader es quien contiene este read CSV. Estos conflictos simplemente nos están diciendo que hay dos paquetes que contienen una misma función con el mismo nombre. Y si nosotros queremos utilizar una u otra, tenemos que especificar el paquete de donde proviene. Por ejemplo, si queremos utilizar filter, pero de deployer, tenemos que utilizar deployer, dos puntos y dos puntos, y luego filter. O si queremos utilizar stats, tenemos que poner stats, dos puntos, dos puntos, y filter. Así le damos el nombre y apellido, digamos, de cierta forma. A ver, ¿qué hay acá? El link de video de la sesión anterior. Esos están en nuestro canal de YouTube. Yo se los paso al terminar la sesión. O si alguna de las otras… Ok, ya les paso. Gracias. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, ahora sí correr esto ya que cargué los paquetes. Y vemos acá que está ya rescates aquí en nuestro ambiente. Entonces dice que tiene 7.544 observaciones o filas y 31 variables o columnas. Yo, de hecho, puedo ver más o menos cómo se ven los datos utilizando la función glimpse. Y nos va a poner información sobre cómo se ven estos datos en la consola solamente. No ocurre nada aquí en el ambiente, como pueden ver. Nos vuelve a dar información sobre las dimensiones de nuestros datos, que son exactamente iguales a las que vimos acá, 7.544 y 31 columnas, que es lo mismo. Y lo bueno de esto es que, similar a los diccionarios que vimos anteriormente, nos da el nombre de la columna, nos dice qué tipo de información está incluido o datos está incluido ahí, y nos da la información que está contenida en las primeras filas de esa columna en particular. Entonces podemos ver que el número de incidente es de tipo double, que es un tipo de número entero, pero tenemos también, por ejemplo, aquí dice la fecha y la hora de la llamada, que es de tipo carácter en este caso, y vemos que efectivamente es la fecha y la hora. Entonces, con nuestros datos cargados ya podemos nosotros comenzar a manipular datos y también comenzar a crear gráficos, que es lo que estamos aquí para hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar rescates, utilizamos el pipe, como les expliqué anteriormente, que simplemente pasa lo que tiene a su izquierda como input de lo primero que tiene, de la función que tiene a la derecha, en este caso count. Entonces, lo que va a hacer es contar lo que está en la columna Cal Year, si nosotros nos referimos nuevamente a nuestro diccionario, vemos que Cal Year se refiere simplemente al año calendario donde ocurrió el rescate del animal. Entonces, lo que va a hacer es contar todos los rescates que ocurrieron en cada año que están incluidos en nuestra base de datos. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es pasar estas cuentas. Vamos a ver cómo se ve esto, solamente voy a correr esto de aquí. Entonces, vemos que ya no hay 7500 filas, sino que hay 13, porque hay 13 años incluidos. Y tenemos solo dos columnas, que es el año y N, que es el número de rescates que hubo por cada año. Entonces, esta información que les acabo de mostrar va a ser pasada a Gigi Plot. Y aquí vamos a ver justamente lo que explicó Isabel hace un momento. Tenemos la primera capa en la que nosotros definimos las estéticas, que son básicamente la base que vamos a utilizar para crear nuestra figura, nuestro gráfico. Entonces, tenemos que decirle de dónde provienen los datos. En este caso, le estamos diciendo utiliza estos datos que contamos los incidentes. Entonces, estos son las fuentes de nuestros datos. Y luego abrimos Estética, AES. Le damos el eje X. En este caso, vamos a utilizar el año calendario en el eje X, que es horizontal. En el eje Y vamos a poner N, que como vimos es el número de observaciones. Y finalmente, tenemos que añadir un más. Noten que ya no utilizamos el pipe, sino que cuando estamos en Gigi Plot, utilizamos un más. Y le damos la siguiente capa. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra capa base, le decimos, quiero que utilices Gion, que como les explicó Isabel, es el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Hay altísimos tipos, creo que son como 20 en total de Gion. Si yo borro esto, por ejemplo, y pongo Gion y doy tab, me da varios tipos de gráficos. Todos estos son los que están disponibles bajo Gigi Plot. Estos de aquí que tienen este rectángulo. Entonces, en este caso, voy a utilizar simplemente columnas. Solo para que vean, si yo solamente corro hasta aquí, no ocurre nada. Me da un gráfico en blanco porque sí le he dado los datos, pero no le he dicho cómo quiero que los presente. Entonces, es importante darle el tipo de gráfico que yo quiera, en este caso columnas. Y ya vemos que, una vez que termine de pensar, ya vemos que me da un gráfico de columnas. Como notamos anteriormente, el eje X tiene los años, el eje Y tiene el número de observaciones. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos en realidad para crear un gráfico súper básico en Gigi Plot. La capa de los datos, el nombre de los datos, cómo vamos a utilizar los datos, eje X y eje Y. Y finalmente, qué tipo de gráfico queremos. Pero, obviamente, no queremos un gráfico tan sencillo. Entonces, vamos a ver cómo podemos complicar las cosas un poquito más. También, si es que no queremos hacerlo todo en una sola, manipular datos y crear el gráfico de una vez, nosotros podemos crear variables intermedias. En este caso, voy a crear una variable que se va a llevar número de rescates, en el que voy a guardar la información que les enseñé anteriormente de el número de rescates que hubo por año. Y hago exactamente lo mismo, rescates, lo paso con el pipe a count, que va a contar lo que ocurrió cada año calendario. Si yo corro esto, vemos que ya en mi ambiente hay una nueva variable que se llama número de rescates. Si yo abro esto, vemos que efectivamente es igual a la otra que produje hace un momento. En la consola. Y lo que yo le digo es, ok, ya que guardé esto, voy a llamar a ggplot. Vean que no está unido, sino que yo lo llamo simplemente por primera vez a ggplot. En este caso, le tengo que dar la data. Le estoy diciendo los datos provienen de números rescates. Noten que aquí no estoy poniendo el AES, como acá hice, que lo puse justamente en la línea del ggplot, sino que le doy el más, le doy el tipo de gráfico que quiero y ahí le pongo la opción de AES. Este mapping está ahí solamente para que sepan que AES va bajo mapping, pero no es necesario incluir el mapping ahí. Simplemente puedo ponerlo así y me va a funcionar de la misma manera, porque el mapping es como ya se espera que esté ahí. Entonces, si yo corro esto de aquí, vamos a esperar que produzca el mismo gráfico. Entonces, voy a borrar este grafiquito con la escoba. Vamos a ver que ya me borra todo y lo voy a volver a producir. Y me sale exactamente el mismo gráfico. Lo hago un poco más grande, por si acaso no se note muy bien. Pero eje X, vemos los años, eje Y, que es el número de observaciones. Y la diferencia en poner el AES bajo cada tipo de gráfico o bajo el ggplot, la veremos un poco más adelante, la voy a explicar un poco más. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos cambiar el color, la forma y el tamaño de un gráfico. En este caso, vamos a utilizar rescates otra vez. Vamos, en este caso, a contar, pero no solo vamos a utilizar los años, también vamos a utilizar el grupo, este Animal Group Parent, que nosotros podemos ver aquí. Animal Group Parent, que es simplemente el tipo de animal que fue rescatado. Entonces, si nosotros utilizamos esas dos opciones, nosotros vamos a tener un total de tres columnas ahora. El año calendario, que se va a repetir múltiples veces por el grupo de animal que fue rescatado por año. Y nos va a dar el número de veces que ese tipo de animal fue rescatado en un año en particular. Luego, a esta información que vieron en la consola, la voy a dar al ggplot. Les voy a decir que mis estéticas van a incluir el eje X, que aún va a ser el año calendario. El eje Y, que van a ser las observaciones que, si vemos nuevamente, están nombradas M. Y voy a poner algo adicional, este Fill. El Fill es simplemente el rellenado. El rellenado va a cambiar de acuerdo al grupo de animal que fue incluido en el rescate. Y a esto lo voy a pasar nuevamente con el más a la geometría de tipo columnas. O sea, este de acá. Entonces, si corro esto... Vemos que tenemos un diferente tipo de color para cada tipo de animal y que cada año va a tener distintos colores. Y estos colores representan el número de animales que fueron rescatados en ese año en particular. Y podemos hacer no solamente columnas, podemos también utilizar otro tipo de gráficos. En este caso vamos a utilizar el Palmer Penguins, que les mencioné anteriormente. Ellos tienen, incluyen en el paquete los datos Penguins, que yo lo voy a asignar a una variable pingüinos. Entonces, vemos que tenemos ya la variable pingüinos aquí. Tiene 344 observaciones y 8 variables. Y puedo aplicar el Gleams nuevamente para poder ver exactamente el nombre de cada columna, qué tipo de datos está incluido en la columna y un ejemplo de la información que está incluida en la columna. Entonces, voy a hacer un gráfico súper sencillo utilizando la información en pingüinos. Le voy a decir que utilice pingüinos, que llame Gigi Plot y le voy a dar la estética. En este caso voy a utilizar el peso del animal, que está en gramos. Y en el eje Y va a ser el largo del pico. Y vean aquí que tengo incluida, ya no tengo Fill, sino que tengo un Size. El Size se refiere al tamaño. El tamaño de, en este caso voy a poner puntos, G1 Point. Y el tamaño va a variar por especie. Vamos a ver cómo se ve esto. Este es el resultado. Vemos que tenemos tres especies. Tenemos, el más pequeño son los pingüinos Adeli. Y el más grande es el Gentu. Esto obviamente no tiene mucho sentido porque vamos a variar esto de acuerdo a la especie. Y de hecho, Gigi Plot nos dice aquí que quizás esto no sea lo mejor para nuestros datos. Entonces nos está diciendo aquí que está utilizando una variable discreta. Es decir, una variable que tiene categorías, que en este caso son las especies, lo cual no es recomendable. Y te está diciendo también que ha removido dos filas que contienen valores NA, que no los puede representar en nuestro gráfico de puntos. Entonces no es un error, es simplemente una advertencia. Entonces lo que podemos hacer es, para que no nos vuelva a salir esta advertencia de que existen valores nulos, simplemente podemos utilizar esta opción de drop-na. Esto de aquí, drop-na, simplemente significa que va a sacar cualquier fila con NA de los datos. Entonces noten que pingüinos tienen 344 observaciones. Si yo pongo drop-na, mira todas las filas y saca cualquier fila que tenga al menos un NA. Entonces vemos que ahora tenemos 333 observaciones en vez de 344. Eso significa que 11 filas tuvieron un NA incluido en ellas. Y a esta información, signos NA, la voy a pasar al ggplot. Le voy a decir que otra vez utilice el peso en el eje X, el largo de pico en el eje Y. El tamaño en este caso ya no lo voy a poner por especies porque no tiene sentido. Vamos a seguir el consejo del art studio, pero esta vez lo vamos a cambiar por el peso del animal. Vamos a ponerle también un color. El color va a variar de acuerdo a la especie, que eso tiene un poco más de sentido. El shape, que es la forma del puntito, va a cambiar de acuerdo al sexo del animal. Y el alfa se refiere a la transparencia de los puntos. Y la transparencia va a variar de acuerdo al largo del pico. Y todo esto se lo voy a pasar a geompoint para que me haga un gráfico de puntos tal como lo vimos anteriormente. O sea, ese tipo de gráfico, pero con algunas variaciones. Entonces, seguimos acá. ¿Venís? Sí. Hay una pregunta en el chat que dice, en la función size, el número de puntos variables corresponderá a las opciones nombres dentro de esa variable columna. Sí. Entonces, en este caso, todas las opciones que yo pongo aquí, size, color, shape y alfa, las estoy ligando a una columna en específico. Entonces, sí, vuelvo a hacer el glimpse pingüinos. Aquí vemos que estos nombres que yo he puesto están asociados a los nombres de una columna en la base de datos de los pingüinos. Entonces, vemos que size está ligada a body mass, que está incluido aquí, que es el peso del animal. El color está ligado a la especie, que es la primera columna de acá. La forma está ligada al sexo del animal, que está también incluido aquí. El alfa, que como dije, es la transparencia, está ligado al largo del pico, que también está incluido acá. Entonces, toda la información que está incluida aquí hace referencia a una columna dentro de la base de datos pingüino, que la cual ya no incluye ningún NA. Y noten que toda esta información está incluida bajo AES, que da la estética del gráfico. ¿Eso respondió a tu pregunta, Gabriela? Bueno, asumo que sí, si no, me comentas. Esto lo paso al Geon Point. Y como vimos anteriormente, me da a un gráfico que contiene... No, se me fue. ¿Cá está? Entonces, vemos que las especies tienen diferente color, el sexo tiene diferente forma. Y el tamaño del simbolito cambia de acuerdo al tamaño o al peso del animal. Vemos que el peso es menor peso acá, este es el mayor peso. Y mientras vamos avanzando acá, los puntos o los, ¿cómo se llaman, triángulos o problemas grandes? Y vemos que la transparencia va de mayor a menor. Entonces, mientras más grande es el número, cómo es el largo del pico del animal, vemos que se hace más oscuro. Y claro, esto, quizás no tenga sentido aplicar todo esto en un solo gráfico, pero es para que tengan una idea de todas las diferentes opciones que tenemos disponibles. Y lo que les iba a explicar es que hace un momento vimos que a veces incluimos el AES bajo GG Plot. Y hubo otra vez que utilizamos el AES bajo Geon Point. Esto se refiere a si queremos que la estética sea aplicada de manera global o si solamente sea aplicada a un tipo de gráfico. En este caso, si yo simplemente cambio las estéticas desde GG Plot a Geon Point, me va a salir exactamente lo mismo. Entonces, si yo borro estos grafiquitos y corro esto de aquí, noten que ya el AES simplemente lo traspasé de GG Plot a Geon Point. Y me produce exactamente el mismo gráfico. No hay diferencia. La diferencia sería si es que yo utilizo varias capas o varios tipos de gráfico en una sola. En ese caso, solamente estas estéticas aplicarían a Geon Point y no al otro tipo de gráfico. Ya la vamos a ver un poco más tarde. También podemos cambiar las estéticas de manera manual. Eso quiere decir que si yo quiero poner un punto que sea rojo o que sea una forma, un tipo de figura particular, también puedo hacer eso. Entonces, tengo otra vez los pingüinos. La paso a GG Plot. Utilizo Geon Point. Le doy a las estéticas nuevamente. Noten que solamente tengo X y Y dentro de las estéticas. Y ahora color. Y la forma las tengo fuera de las estéticas. Si ven que se cierra aquí. Esto es porque las estéticas no van a depender ya de una columna. Sino que están siendo puestas manualmente y van a aplicar a todos. Entonces, pongo color. En este caso lo pongo rojo. Y la forma va a ser cero. Que ya vamos a ver. Es un cuadradito que no tiene relleno. Entonces, vemos que todos los puntitos se fueron transformados a cuadraditos sin relleno y todos son de color rojo ahora. Si yo cambio ese paréntesis y lo cierro al final, van a ver que produce un error porque no entiende qué es lo que está pasando. Porque lo que necesita es una variable continua para poder hacer ese mapeo. Entonces, como no hay una variable que se llame rojo, entonces no puede incluirla bajo la estética. Sino que tiene que estar fuera. Porque es... Ups, perdón. Bueno. Porque es puesta de manera manual. Si es que nosotros queremos saber exactamente qué tipos de argumentos pueden ser incluidos bajo cada una de nuestras capas, nosotros podemos utilizar la ayuda. Aquí la pestañita de ayuda. O podemos utilizar el signo de interrogación seguido por la función que nosotros estamos empezando. En este caso, GnPoint nos va a abrir la ayuda. Vemos que sale GnPoint de Gigiplot. Y nos da la documentación aquí de cómo utilizarlo, el tipo de argumentos que puede tomar. También nos da una explicación de ejemplos, perdón, de cómo utilizar eso. Es súper, súper útil si es que tienen algún problema tratando de crear un gráfico. Ahora vamos a ver las facetas que Isabel también cubrió. En este caso, son como gráficos dentro de un gráfico. Vamos a otra vez utilizar los rescates de animal. Vamos a hacer otra vez contar los incidentes de los animales de acuerdo al año y al tipo de animal. Vamos a poner el... Llamar a Gigiplot. Le vamos a decir que ponga los años en el X y los números en el Y, número de incidentes. Vamos a utilizar un gráfico de tipo columna. Y a esto, que es esto de aquí, ya lo hemos visto anteriormente, pero a esto le vamos a añadir las facetas con el más. Ponemos facet wrap y le decimos que le damos la virgulilla. Si le podemos, cualquier cosa antes, la virgulilla es filas, después es columnas. Entonces, esto lo corro y nos debería dar columnas con facetas por el tipo de animal. Espérame un momento. Aquí está. También podemos utilizar dos variables para poder hacer estas facetas. En este caso, en vez de utilizar facet wrap, utilizamos facet grid, que nos permite utilizar dos variables. Hacemos ahora un gráfico utilizando pingüinos. Vamos a utilizar otra vez el peso y el largo del pico. Utilizamos puntos. Y vamos a separar por islas en las filas y especies en las columnas. Y vemos que las filas son las islas y las columnas son las especies. Y vemos que, por ejemplo, Adelis están en todas las islas, pero los Chinstraps y los Ghentus están solamente presentes en una isla. Entonces, es una buena manera de ver cómo están tus gráficos distribuidos. Y si es que es necesario hacer algún tipo de transformación. Como os me gusta hasta ahora, podemos hacer gráficos con puntos utilizando Gion Points, tal como vemos acá. Pero también podemos utilizar otro tipo de gráficos. Podemos utilizar, por ejemplo, el Gion Smooth, que básicamente nos va a dar una tendencia de los gráficos. Entonces, vamos a simplemente a cambiar el Point por el Smooth. Y vamos a utilizar exactamente los mismos datos, pingüino, peso y largo del pico. Entonces, en vez de los puntitos, nos va a salir una línea. Y vemos, este es el Gion Smooth. Entonces, si vemos, nos da la tendencia general de los gráficos. También podemos agregar a esto, por ejemplo, como es una línea. Ahora, en las estéticas, podemos darle un Line Type o un tipo de línea y que esta línea varíe de acuerdo a las especies, por ejemplo. Entonces, acá vemos que ya no nos da una sola línea, sino que vemos que hay tres tipos de líneas diferentes y cada una está asociada a una especie diferente. Entonces, obviamente, el Line Type no va a estar disponible si es que nosotros le utilizamos el Point. Pero este tipo de argumentos varían de acuerdo al tipo de gráfico que queremos utilizar. Como les decía anteriormente, podemos utilizar AES en el GG Plot para definir las estéticas de manera global. Entonces, en este caso, vamos a utilizar dos tipos de gráficos. El Smooth, que es la línea que hemos visto aquí, y Point. Vamos a utilizar X y Y, que va a ser igual para los dos tipos de gráficos, peso y largo del pico. Pero en el GM Smooth, vamos a poner el tipo de línea que varíe de acuerdo a la especie. El color también va a variar de acuerdo a la especie. Pero en el punto, solamente el color va a variar de acuerdo a la especie, porque obviamente no hay un tipo de línea. Entonces, si corremos esto, vemos así que varía el punto y la línea. Varía en color de acuerdo a la especie. Y el tipo de línea también varía de acuerdo a la especie. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos hacer uso del AES dentro del global y dentro de cada tipo de gráfico. Entonces, podemos hacer una combinación de ambas. No tiene que ser una o la otra. Puede ser lo que nos sirva más. También podemos dar diferentes tipos de datos, por ejemplo, o subsecciones de los mismos datos al Gigi Plot. Utilizamos pingüinos nuevamente. Vamos a utilizar los mismos, peso y largo del pico. En este caso, noten que el color va a variar de los puntos, va a variar de acuerdo a la especie. Y aquí en Gigi and Smooth va a utilizar, lo tengo repetido dos veces. La primera va a utilizar los datos que va a utilizar pingüinos y va a filtrar el sexo solamente para las hembras. Y esas van a variar en un color morado. Vean, noten que el color no está incluido bajo AES porque lo estoy poniendo manualmente. No depende de ninguna columna dentro de mis datos. De manera similar, voy a poner otra línea. Esta vez con los datos pingüinos filtrados solamente por machos. Y el color, noten que ya no lo pongo púrpula, sino que estoy poniendo este código. Esto se refiere a un código HEX. No sé si estén familiarizados. Les enseño aquí una página web que me ha servido bastante a mí. Color-HEX.com Que básicamente cada color que existe en el mundo tiene un código HEX asociado a ellos. Entonces comienza con ese signo de, ¿cómo se llama ese signo? El hashtag, ¿cómo se llama? Numeral. Y seguido por un código que tiene seis números y letras. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, si queremos un color rojo, podemos presionar el color rojo. Si no queremos este específicamente, podemos ir más abajo y nos dan una serie de colores o tonalidades de rojo. Y cada uno tiene un código HEX asociado. Entonces, desde ahí viene ese código HEX. Lo bueno es que nosotros lo podemos utilizar en cualquier computadora y la va a entender. Incluso en diferentes tipos de programas, no solamente en ERA. Y aquí ven que tengo un argumento adicional, el SE, que se refiere simplemente al error estándar, que son estas barras grises que van desde la línea central, la tendencia central, hacia afuera. Y en este caso voy a decir falso, porque no quiero que aparezcan. Entonces, si yo corro esto, recuerden, voy a tener los puntos que van a variar de acuerdo a las especies y voy a tener dos líneas de tendencia. La primera va a ser para hembras, que va a ser el color púrpura, y la segunda va a ser para machos y no va a tener ningún tipo de error estándar. Hembras púrpuras con el error estándar y la de machos de color verde sin error estándar. Y las especies varían de acuerdo al, perdón, el color varía de acuerdo a las especies. Luego, si volvemos al gráfico de barras, existe otra opción, no solo Gion Bar, perdón, Gion Call que hemos utilizado hasta ahora, sino Gion Bar también. Lo bueno del Gion Bar es que ellos hacen ya cálculos previos. Entonces, nosotros no tenemos que tomar el espacio previo de contar las cosas, sino que simplemente le decimos, ok, mira a rescates, quiero que utilices en el eje X los años calendarios y utiliza Gion Bar. Cuando nosotros le decimos eso, simplemente, lo voy a crear acá, vemos que nos da el gráfico que creamos anteriormente. Como le damos el eje X, que sean los años, simplemente cuenta los incidentes o el número de filas que contienen a ese año. Entonces, nos hace las cosas muchísimo más fáciles. Luego, como vimos anteriormente, esto es equivalente al column, pero yo puedo utilizar el Gion Bar. Voy a borrar, voy a borrar ese de aquí otra vez, utilizándolas como conté anteriormente. Entonces, esta información en la que estamos, el número de observaciones por año. Y voy a utilizar eso en el ggplot. Esta vez le voy a decir que X es el año, Y es el número de observaciones. Y Gion Bar ahora va a tener este stat. El stat significa el tipo de estadística que va a utilizar. Si lo dejo vacío, como es el caso de acá, va a contar el número de observaciones como vieron anteriormente. Pero si le digo identity, es de identidad, es decir, que tome los números tal como se los estoy dando. Entonces, si yo corro esto, van a ver que el gráfico es exactamente igual. Entonces, el punto de esto es que vean que existen diferentes tipos de maneras de hacer un mismo gráfico, básicamente. Ggplot también nos ayuda a hacer un poco de cálculos sin necesidad de hacer estos cálculos adicionales. Simplemente, por ejemplo, quiero proporciones. Entonces, otra vez utiliza los rescates, le voy a decir a ggplot que utilice año calendario. Pero en jet le voy a decir que utilice stat y proporción. Entonces, utilice las proporciones del número de incidentes por año en relación a todo. O sea, ¿cuál es la proporción de los incidentes del año 2008 en relación al grupo completo? Y eso te voy a decir barras. Me dan un momento que necesito hablar con alguien. Un momento. 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 Gracias. 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 Entonces, es N dividido para la suma de toda esta columna. Entonces, nos da las proporciones en relación al total de las observaciones. Y vemos, por ejemplo, que en el año 2020 tenemos aquí la columna desequivalente a punto 1 y vemos que es correcto. Podemos también ver, por ejemplo, esta de aquí que es del 2009, es más o menos punto 75, 753. Entonces, así podemos verificar si es correcto o no. Vamos a hacer más cálculos estadísticos utilizando GGBlock. No solamente las proporciones, como lo vimos con StatPro o contar simplemente utilizando GOMBAR. Podemos hacer cosas como este resumen de estadísticas utilizando el Stat-BajoSummer. En este caso le vamos a dar las estéticas, que serán especies y el peso del animal. Estamos utilizando ahora otra vez la base de datos de los pingüinos. Y le voy a decir que utilice la función min, de mínimo, para definir el mínimo que me va a mostrar en mi gráfico. La función que va a demostrar el máximo va a ser máximo. Y la función, aquí pone fan de función, va a ser, para representar el promedio, va a ser el promedio. Entonces, esto me va a dar un gráfico de, en realidad no me acuerdo cómo se llama este gráfico en español, pero me da el punto central y la dispersión de los gráficos, perdón, de los datos, el mínimo y el máximo. Obviamente aquí en cada, al inicio de cada linecita. Y como vimos, tenemos a especies en el eje X, que se juega un poquito más grande. Especies en el eje X y tenemos el peso del animal en el eje Y. Entonces, el peso promedio de los Adelis, vemos que es casi similar al Chistrap, un poquito menos. La dispersión es también similar, pero vemos que Gentus son mucho más grandes que, en promedio, que incluso los animales más grandes de los otros dos tipos, Adelis y los Chistrap. Podemos también hacer pequeños ajustes a nuestros gráficos. Podemos utilizar las estéticas. Como vimos anteriormente, si nosotros ponemos las estéticas dentro de AES, por ejemplo, FIL tendrá que depender de una columna dentro de los datos que estamos utilizando. Si la ponemos afuera es porque va a depender de, no depende en realidad de ninguna columna de los datos, sino que estamos nosotros poniéndola de manera manual. Entonces, si nosotros utilizamos este código aquí, lo que nos va a hacer es a los rescates, los va a calcular el número de rescates que hubo por año, va a utilizar las barras, las barras van a cambiar de acuerdo al tipo de animal que fue rescatado, y las columnas van a ser azules. Perdón, no las columnas, sino el color que se refiere al color de afuera de cada una de las cajitas va a ser azul. Entonces, de esta manera nosotros podemos diferenciar un poquito mejor, especialmente entre estos colores que son súper similares. podemos ver que dónde comienzan y dónde termina cada una de esas cajitas. Si no le pusiéramos esto, como vieron anteriormente, simplemente el color afuera de la caja es exactamente igual al dentro de la caja. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, la opción Position, vamos a utilizar solamente, en este caso, rescates animales en el año 2020, y lo que voy a hacer es utilizar barras que van a tener los años en el eje X al número de observaciones en el eje Y, va a cambiar el color de cada cajita de acuerdo al tipo de animal rescatado, y vemos que aquí tengo estas opciones de Position y Dodge, que significa que ya la posición no va a ser, como vemos acá, que es una encima de la otra, sino que Dodge es como que las pone una al lado de la otra, más bien. Y la otra opción que tenemos aquí es Color, que ya no va a ser azul, sino que lo va a poner gris. Entonces, vemos aquí que el color ya no es azul, es gris, y vemos que las cajitas ya no están una encima de la otra, sino que está una al lado de la otra. Esto de aquí se refiere al año 2020, pero pone estas etiquetas erróneamente en realidad, pero eso lo podríamos solucionar también. Entonces, regresamos al gráfico de puntos de los pingüinos. Como lo hemos hecho anteriormente, vemos peso y el largo del pico. Si notan aquí, ciertos puntos se solapan, están unos encima de otros casi. Si notan acá, no se ve muy bien la diferencia a veces entre dónde están esos puntos. Si queremos que haya un poquito más de diferencia entre esos puntos, nosotros podemos utilizar la opción de Position, Jitter, que da un ruido aleatorio dentro del tipo de gráfico de puntos, G.O. Points. Entonces, si yo corro esto y comparo los dos, este es el gráfico con el Jitter, vemos que ya no hay tanto solape. Si comparamos eso del anterior, si notan aquí, quizás a veces un poquito más grande para que se note mejor, este sin el Jitter, vemos aquí, especialmente en esta parte que hay bastante solape, y con el Jitter ya podemos ver un poco más la separación entre puntitos. Pero no solamente tenemos la opción de G.O. Point, Position, Jitter, sino que tenemos la opción de G.O. Jitter. Entonces, en vez de utilizar a punto, posición, simplemente le decimos el G.O. Jitter que ya asume que son puntos lo que vamos a utilizar. Entonces, si yo corro esto, vemos que igual va a haber un poquito de diferencia. Son los mismos datos, pero como recuerden que el Jitter es ruido aleatorio, ningún gráfico va a ser exactamente igual cuando aumentamos ese ruido aleatorio. Ahora vamos a ver el sistema de coordenadas. Como explicó Isabel hace un momento, podemos nosotros hacer cambios en los ejes utilizando el Core Flip. Entonces, si utilizamos nuevamente nuestra base de datos de rescate, vamos a utilizar los años, vamos a utilizar barras, entonces eso va inmediatamente a contar las observaciones. Vamos a hacer que cambie el color de acuerdo al grupo del animal rescatado. Vamos a darle una línea alrededor de las cajitas que va a ser gris, y vamos a hacer el Core Flip. Entonces, recuerden, este gráfico normalmente se ve de esta manera. Uy, ¿qué pasó? Aquí está. Se ve de esta manera, este gráfico normalmente. Simplemente, si nosotros le aplicamos el Core Flip, vemos que ahora el eje Y es el que muestra el número, perdón, los años, mientras que el eje X muestra el número de observaciones. O simplemente podríamos poner, cambiar aquí, X o Y. También tenemos opciones de utilizar mapas, o crear mapas, mejor dicho, dentro de Gigi Plot, que es parte del uso de coordenadas, supongo. Podemos utilizar map-data para buscar a un mapa del mundo. Vamos a señalar que en la región sea, busque a Ecuador, y no vamos a poner que sea exacto, porque por si acaso tenga todo en mayúsculas, todo en minúsculas, o con una mayúscula. Vamos a utilizar Gigi Plot. A esto le vamos a dar las estéticas. La longitud, que va a estar en el eje X, la latitud en el eje Y. Los grupos, o sea, cada uno de los polígonos que vamos a ver, va a estar graficado dependiendo de los grupos, porque si nosotros accedemos a estos datos, a ver si los carga aquí. Estos son los datos que accedí aquí, map-data de Ecuador, vemos que tiene una opción de grupos. Y hay varios números que se refieren a polígonos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el 1 está relacionado a la subregión de Isla Puna, el 2 es a la Isla Santa María, y así. Entonces, por eso le estamos dando que agrupe cada uno de los polígonos por grupo. Podemos tener en la subregión. Y que utilice el Gion Polygon para que cree polígonos. Entonces, esto nos da un mapa del país. Tenemos varias preguntas, parece, en el chat. Ok, Lila pregunta, oh, es que Estados Unidos desde Perú. Hola, bienvenida Lila. ¿La sesión está grabada y compartida? Sí, nosotros la grabamos y las compartimos. Linda me parece que ya también volvió a compartir en nuestros canales de YouTube. Esto va a estar disponible. Y el script también está disponible desde ya a través de nuestro GitHub. Y Linda ahí puso un vínculo para este script que estamos viendo en este momento. Si queremos, volviendo al mapa, si nosotros queremos mejorarlo poniendo algún tipo de coordenada, perdón, de, ¿cómo se dice? Sistema de referencia de coordenada. Podemos hacer eso. Entonces, utilizamos la misma base. Vamos a utilizar los datos del mapa del mundo. Extraemos a Ecuador. Pasar longitud en el eje X. Latitud en el Y. Pasar estos polígonos agrupados por grupos, como vimos anteriormente. Esta vez vamos a utilizar Geom Polygon, pero tenemos varias opciones aquí dentro. Básicamente le vamos a dar un color específico. Este me parece que es un gris. Entonces, lo vamos a rellenar de este color y vamos a tener un color diferente para la parte de afuera, los límites. Y a esto le vamos a añadir esta opción de Core-Quickmap, que básicamente nos permite aplicar estas proyecciones o sistemas de referencia de coordenadas. El básico o el default en esa opción es el WGS 8.4, que es lo que generalmente se utiliza con latitud y longitud cuando están en grados, como hemos visto aquí. Entonces, si aplicamos solamente esto, vamos a ver que ya el mapa se ve mucho mejor, ya se ve más como nosotros generalmente vemos a Ecuador en un mapa. Ya no está distorsionado porque le hemos aplicado un tipo de referencia, el sistema de referencia geográfico. Y vemos que el color revilleno es un verdecito y los límites de esos, o los bordes de cada uno de los polígonos es un gris. Parece que tenemos otra pregunta acá. Ok, y ahora vamos a las coordenadas polares. Estamos casi por terminar. Entonces, si queremos hacer un gráfico redondo o de torta, esta parte es quizás bastante relevante. Lo primero que vamos a hacer aquí es que si notaron anteriormente, cuando hicimos el gráfico de los animales, el gato aparecía dos veces. Entonces, como vamos aquí, ah, lo vemos grandecito, vemos que cat sale aquí en minúscula y en mayúscula. Eso es porque R, en realidad, piensa que gato con mayúscula y gato con minúscula son dos cosas diferentes. Porque la letra C mayúscula y minúscula, como la computadora lo percibe, es algo totalmente diferente. Y vemos también que tenemos aquí desconocidos y nos da varios tipos de desconocidos. Entonces, lo que vamos a hacer es arreglar un poquito esto antes de poder mostrar un gráfico bonito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar a rescate nuevamente y utilizamos la opción mute tape, que anteriormente nosotros utilizamos para añadir esa columna de proporciones para asegurarnos que las proporciones de nuestro gráfico eran correctas. En este caso vamos a utilizar mute tape, pero vamos a utilizar una columna que ya existe. Entonces, recuerden que era o cambiamos algo que ya existe o creamos una nueva. En este caso vamos a decir, ok, esta columna aplica a este case when que básicamente le da ¿cómo se dice? Alguna condición que debe cumplirse. Entonces, dice, ¿cuándo algo ocurra? Entonces, dice, si el grupo animal dice gato con minúscula, por eso le damos el doble igual, cuando este grupo sea gato con minúscula, o sea, cuando muestre así, lo vas a cambiar, esta virgulilla significa ¿por qué la vamos a cambiar? Cuando esta condición se cumpla, la vamos a cambiar con gato en minúscula. Y la otra condición es que en todos los otros casos, o sea, le ponemos verdadero, va a seguir siendo igual al grupo animal. Entonces, le vamos a, vamos a cambiar a este, vamos a ver qué gato se va a unir y vamos a pasar ya la la base de datos corregida a ggplot y vamos a utilizar otra vez el el grupo de de animales para el eje X. Vamos a utilizar barras, es decir, que va a contar el número de de incidentes en que cada grupo de animales estuvo involucrado. A eso le vamos a dar una estética. Cada cada este cuadradito va a estar rellenado por el tipo de animal. Y aquí le vamos a dar un ancho de uno en este caso y le vamos a ver cómo se ve y le vamos a decir que no nos muestra la leyenda porque como notan aquí ocupa casi todo. Este theme aspect ratio solamente como que para que se vea bien, que no se vea como que distorsionado o que no hace mucha diferencia en este caso podremos incluso borrarla y le vamos a poner estas coordenadas polares. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Vemos que cada gato ya está solo una vez en mayúscula tal como lo cambiamos y vemos que esto varía el largo del del rectángulo varía de acuerdo a la especie y también el color va a variar de color de la especie. Entonces si le cambiamos esto vamos a quitarle esto creo que se ve casi sí se ve casi igual entonces no hay diferencia eso se refiere al aspecto entre el eje x y y entonces podremos cambiarlo si es que nosotros queremos Entonces si comparamos esto con un gráfico de barras normal solamente el gion var pero sin las coordenadas polares vemos que es súper similar vemos que el gato es lo que el que más puntos tiene seguido por los pájaros y esto que parece que es perro si nos referimos al anterior vemos que el gato es el más grande seguido por los pájaros y por el perro entonces es lo mismo pero al poner las coordenadas polares nos da ese círculo pero si queremos un gráfico de torta también podemos hacerlo utilizamos otra vez el gion var noten que aquí siempre tenemos que dar un eje x en este caso estoy utilizando factor 1 porque quiero no quiero que muestre algo en particular en el eje x sino que le estoy dando el 1 y que lo utilice como factor y que lo aplique a todo para que no me ocasione problemas y le digo que quiero que llene las barritas de acuerdo al tipo de especie perdón en este caso estoy utilizando pingüinos y le voy a decir que utilice coordinadas polares y este theta se refiere a cómo va a variar el gráfico en este caso le digo cómo se hace ese base redondo entonces le digo que utilice el eje y para hacerse redondo entonces le digo pingüinos que utilice las barras que utilice 1 como factor por eso es que ven aquí factor 1 lo rellene por especies como cada especie tiene un color diferente y que las coordenadas las perdón el círculo sea se haga un círculo basado en el eje y y me da este resultado pero si yo le pongo eje x para que vean la diferencia lo va a hacer como que uno encima de otro entonces eso no es exactamente lo que nosotros queremos sino que más bien que varíe de acuerdo al eje y pero pueden probarlo a ver cuáles le sale un poco mejor y qué es lo que más se adapta a sus necesidades y eso es lo último que tenía de esta parte esto solamente como para presentarles los como se dice lo básico de cómo hacer un gráfico y aquí los gráficos se pueden mejorar muchísimo más o sea ustedes pueden cambiar como Isabel explicaba anteriormente el como que se llama la parte de atrás del gráfico pueden sacar las barritas que tienen por ejemplo en el anterior que tenían estas líneas horizontales y verticales nosotros podemos sacar esto podemos hacerlo blanco o negro de cualquier color que nosotros queramos podemos cambiar el nombre de la leyenda por ejemplo si vamos otra vez a las barritas si le ponemos por ejemplo los temas de los que hablaba Isabel le ponemos blanco y negro por ejemplo ya nos va a salir un gráfico un poquito diferente ya no está ese gris que en realidad a mí no me gusta siempre lo cambio pero hay diferentes tipos de temas que ustedes pueden utilizar de acuerdo a qué es lo que les guste si utilizan tema guión bajo GG Plus les va a dar un montón de temas adicionales entonces por ejemplo si ponemos el mínimo les va a sacar casi que todas las linecitas y les va a dar algo súper básico como ven acá entonces ya no te dan esos bordes pero toda esa información la pueden encontrar en la página de las cheat sheets que nos dan como que las guías de las cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta si estamos utilizando RStudio podemos ir a la ayuda acá arriba en la cinta esta de arriba y tienen esta opción que dice cheat sheets si le damos podemos ver aquí las varias opciones que tenemos y si le damos clic en esta visualización de datos con GG Plot nos va a llevar a una página el único problema es que está en inglés no sé si está en español si algunos si ustedes sepan sobre esto y les baja un PDF en ese momento está descargándola y así la tienen disponible en su computadora para cuando necesiten en algún momento referirse a a eso de la visualización de datos entonces aquí en el cheat sheet lo bueno es que les da lo básico que les recuerda cómo construir un dato utilizando las capas tienen que ver los datos qué estéticas van a utilizar el tipo de gráficos que van a utilizar y así haciéndolo más complicado incluso te dice qué tipos de gráficos son mejores dependiendo de los tipos de datos que tengas continuos discretos tiene una variable dos variables te dice incluso cuáles son los comandos que debes utilizar y en la segunda página te da información sobre las estadísticas que utilizamos por ejemplo para calcular proporciones para contar podemos también cambiar las escalas las escalas se refieren a las que Isabel también cubrió de estos la paleta de colores que nosotros utilizamos podemos también cambiar los ejes que tan seguido están los ejes las etiquetas de los ejes los ajustes que hemos visto el jitter por ejemplo el touch también para que salgan las columnas una de la otra en vez de una encima de la otra las coordenadas polares facetas entonces es súper súper bueno tener esto de referencia como les digo el problema es que está en inglés no sé si aquí Linda ya ha compartido el que está en inglés compartí el de español si está traducido ya mejor no sabía eso gracias Linda entonces aquí Gabriela Flores dice pregunta sobre el gráfico de estadísticas fanmin y fanmax serían los equivalentes a la definición estándar no en ese caso nosotros utilizamos literalmente la función mínimo y máximo entonces el valor mínimo en esa columna y el valor máximo en esa columna déjenme buscar entonces podemos ver encontrar información sobre esto como les decía anteriormente tenemos dos opciones utilizando el signo de pregunta seguido por la función que estamos interesados en lo que nos va a abrir la ayuda o simplemente abrir la ayuda y tipear aquí stat summary y nos abre lo mismo incluso nos dan la opción ahí entonces en stat summary nos está diciendo los tipos de argumentos que tiene incluidos fanmax y fanmin si tú quieres podrías poner la desviación estándar porque tú puedes poner la función que tú quieras pero en este caso nosotros utilizamos mínimo y máximo entonces sí aquí te da incluso una descripción te dice son este conjunto de funciones fanmin fan y fanmax son funciones individuales que va a estar basado al vector de valores que les estás dando y va a utilizar esto para darte el hacer el gráfico este entonces si quieres una desviación estándar podrías utilizar por ejemplo la media más la desviación estándar para fan.max para que te dé el máximo y la media menos la desviación estándar para que te dé el mínimo no sé si se contesta la pregunta Claudia aquí dice que acá hay muchísimos en español y nos está dando una cuenta de GitHub de Art Studio que está en español gracias Claudia por compartir Jonathan dice buenas noches se puede personalizar o cambiar el tipo de letra de las variables en el momento de graficar supongo que te refieres a estas letras si se puede hacer eso a ver si recuerdo bien vamos a utilizar este gráfico que tenemos por aquí quizás el de puntitos nos resulte mejor porque no tiene tanta cosa donde está el de puntos puntos ok entonces vamos a utilizar fin que es el tema y le vamos a decir que por ejemplo para el eje axis y te da las opciones que están bajo los ejes entonces el título te da el texto entonces si ponemos el título es el la etiqueta que tenemos este es el axis title y ese es el axis text entonces puedes cambiar una u otra entonces vamos en este caso a cambiar axis punto text puedes cambiar perdón si pones un punto puedes cambiar eje x o eje y si lo pones así sin el punto sino simplemente así cambia los dos ejes y le puedes poner elemento texto le puedes poner por ejemplo la familia va a ser sans y le puedes poner el size va a ser vamos a hacerlo grande 16 para que se note la diferencia entonces si vemos las etiquetas ahora son gigantescas el otro permanece del mismo tamaño y vemos que incluso el tipo de letra porque bueno pusimos sans que es como el times in a roman es diferente al default entonces a través de el theme eje del texto elemento del texto podemos hacer ese tipo de cambio y tenemos muchísimas más opciones si damos coma y le ponemos tab te da las demás opciones que tenemos disponibles para esta función en particular puedes incluso cambiar el ángulo qué tan cerca o lejos están del eje en sí el color el margen y todo eso creo que si contesté tu pregunta Jonathan si no me avisas ok entonces eso es todo lo que tenía para mostrarles hoy no sé si tengan alguna pregunta adicional ah listo Jonathan gracias de todas maneras este 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 script va a estar disponible en el github de nosotros que ya Linda les compartió el vínculo para que lo encuentren se lo pueden bajar pueden jugar con él y tienen esas descripciones de qué es lo que hace cada cada sección entonces si tienen preguntas adicionales también nos pueden matar en correos electrónicos o estamos en twitter como mencionamos anteriormente our ladies guayaquil barroquilla milagro y galápagos nos pueden encontrar por ahí o en facebook también héctor decirles algo muchas gracias por asistir el día de hoy es un gusto que estén aquí acompañándonos y también queríamos invitarnos a la siguiente sesión que va a ser el 19 de agosto y vamos a seguir con el tema de visualización de gráficos pero el capítulo 28 que es comunicando con gráficos y vamos a ver en mayor detalle lo que son las etiquetas las escalas y más información la parte estética de los gráficos eso y muchas gracias por asistir y muy buena la charla también me gustó mucho Denise Isabel